... Muy buenas tardes señoras y señores, comenzamos a partir de este momento Cádiz contigo. Reciban los saludos muy cordiales de todos los hombres y mujeres que cada día trabajamos aquí por y para todos ustedes. 4 de octubre de 2022, martes, hoy es San Francisco de Asís, así que muchísimas felicidades a todos los pacos y pacas que nos estén escuchando, que estén compartiendo la vida con nosotros y también a esos otros pacos que se marcharon hace algunos años. Bueno y hoy la radio y los medios de comunicación están o estamos de luto. Ha muerto la voz del alma, la voz que hacía hablar al silencio. Un referente en los medios de comunicación, Jesús Quintero, un poeta de la vida, un inconformista callejero que bajaba a la baja cuna, como también subía a la alta alcurnia. Gente noctámbula, gente rara, insospechadas, que andan por nuestras calles y que nadie, nadie se fijaría en ellas. Y él las encumbraba y las subía al éxito y a la fama. El risita, el pocí y un largo etcétera. O tan famosa que él escudriñaba para conocer desde adentro lo que a nadie le habían contado. Recordamos cuando se empeñó a entrevistar a Montserrat Caballé, de la que terminaría siendo compinche, según también cuenta nuestro Juan José Telles. La gran dama de la ópera le citó en su suite del Hotel Victoria de Granada a las ocho de la mañana de un sábado, cuando ella abrió la puerta de su habitación y llamaron, encontró un botón con un formidable ramo de flores y una tarjeta que decía, para Divo yo, muchas gracias. También recordar cómo se adentró en la prisión y entrevistó a Rafi Escobedo, condenado, como ustedes saben, por el asesinato de los marqueses de Urquijo, quien precisamente se suicidaba al poco de aquella charla con Jesús. Jesús, ahí lo vemos, tenía ese don de crear ambientes únicos delante de los micrófonos, momentos que permitían sacar lo mejor de sus invitados y con ello llegó a conseguir entrevistas que absolutamente nadie más nunca logró. O aquellas inolvidables y divertidas charlas de mucho arte con nuestro queridísimo y siempre recordado, Jesús Quintero, el maestro de las entrevistas, con sentimiento, con alma, preguntando a cada uno lo que cada uno de nosotros nos hubiera gustado preguntar, con preguntas y verdades como auténticos puños. Daba su lugar a cada uno entre silencios, auténticos silencios que hablaban, silencios que decían tanto, que lo decían todo. Una voz y una forma de decir totalmente inconfundible que dejaba fascinados a todos y nos sumergía en la fantasía y en la imaginación, en el silencio de cada noche. Dice, aquellas miradas cómplices, pícaras, cargadas de tantísimo lenguaje. Señoras y señores, nos cautivó desde el primer momento, cuando hace 34 años entró en la vida de todos nosotros por primera vez, desde Radio Nacional de España, desde Radio Semilla, desde Canal Sur, periodista, presentador, poeta, de ratones colorados, de aquel perro verde, de aquel loco de la colina. Momentos sublimes de un hombre con una personalidad, como decimos, única. Una auténtica leyenda de las ondas, de los medios de comunicación. Yo, precisamente, le conocí personalmente en Radio Sevilla, en esa mesa de la radio, a oscura, solo se hacía alumbrar con una pequeña luz en sus papeles, rodeado por la oscuridad y por esa intimidad que al tanto le gustaba, la intimidad de la noche. Así que vaya nuestro recuerdo a un maestro, a Jesús Quintero, recolector de momentos únicos, nacido en San Juan del Puerto, en Huelva, un auténtico fenómeno social dentro y fuera de nuestra frontera. Nos dejaba ayer, tenía 82 años y estaba aquí muy cerquita de nosotros, en la residencia Nuestra Señora de los Remedios, en Ubrique. Porque su mujer y sus dos hijas pedían ayuda al entorno de sus amigos, de los amigos de Jesús y fue un empresario ubriqueño, José Luis López, el que se encargó de su hospitalización, de la que se confiaba que iba a salir adelante y que iba a regresar a su casa, pero no pudo ser. Jesús Quintero, toda una leyenda de las ondas, un maestro indiscutible, que estará presente en la memoria de muchísimas generaciones. Políticos, autoridades, famosos, están mostrando su condolencia por su muerte. Entre ellos, nuestro alcalde, José María González, en la que ha indicado, en esas condolencias, que para Cádiz es una pérdida muy sentida este periodista del silencio. Recordamos también, que no se nos olvide, que fue pregonero de nuestros carnavales en el año 1984, dejando para siempre una célebre frase, aquella que dice, en Cádiz hay que mamar. Bueno, y también recordar que encarnó la figura del Rey Baltasar en 1989. Vaya nuestro homenaje a esta leyenda de las ondas, Jesús Quintero, que nos acaba de dejar y del que tanto aprendimos. Descanse en paz. Y bueno, nuestro queridísimo catedrático, José Antonio Hernández Guerrero, también le ha querido ofrecer su reflexión de hoy a esta gran voz de la radio y de la televisión. Recibir la noticia del fallecimiento del periodista Jesús Quintero, varios amigos me acaban de preguntar cuál es la clave del éxito que tanto en la radio como en la televisión él alcanzó. De manera rápida les acabo de responder que, a mi juicio, su eficacia comunicativa residía al menos en su habilidad para estar pendiente de los interlocutores, en concederles el protagonismo y en dejarlos hablar. Gracias a sus oportunas y a veces largas pausas, les permitía que sus preguntas fueran parecidas a las que muchos de los oyentes les hubiéramos hecho. Sus entrevistas nos servían para acercarnos y para alejarnos de la vida de los otros, para penetrar en nuestro interior e incluso para contemplarnos a nosotros mismos desde fuera. Nos hacían pensar y nos hacían reflexionar, sentir y emocionar, disfrutar y sufrir, llorar y reír y, en cierta medida, nos ayudaban para que humanizáramos nuestras relaciones, aunque a veces la usáramos para deshumanizar a la sociedad. En mi opinión, Jesús Quintero poseía una singular habilidad para elegir a unos interlocutores que parecidos o diferentes a nosotros expresaran nuestras recónditas aspiraciones. En resumen, ha muerto un gran profesional que tuvo la capacidad para hacer visibles a esas personas que piensan, hablan y, sobre todo, sienten como muchos de nosotros. ¡Que descanse en paz! ¡Que atravesando los montes! ¡Que descanse en paz! Seguirá siempre vivo, ¿eh? Porque ahí queda su recuerdo en esos formidables programas de radio y de televisión. Y ahora nos vamos a ir a la calle porque la próxima semana tenemos una gran cita en el Gran Teatro Falla con la compañía lírica Ópera 2001. Tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, al director de escena, que es nuestro querido amigo Luis Miguel Lainz. ¡Muy buenas tardes, Luis Miguel! ¿Qué tal, Manoli? ¿Cómo va todo? Pues deseando que llegue esa cita, como nos tienes acostumbrado cada año, y este año con una de las obras maestras de la ópera italiana, La Boheme, nada más y nada menos. Sí, efectivamente. A ver, regresamos con, bueno, con La Boheme de Puccini, que yo creo que es una de las más bonitas, por lo menos de Puccini, que la gente realmente se emociona, y que cuenta, ya sabéis, la historia de este grupito de bohemios, estudiantes y artistas en el París del 1900. Y, bueno, nos recrea, pues eso, el amor, el desamor, la miseria, la alegría, todo lo que está en gente joven y con la esperanza de poder progresar, aunque luego tengamos, sin querer, un poco descubrir el final, pero bueno, tenemos ahí un final un poquito trágico, pero que también nos hace emocionar, que es muy importante emocionar, nosotros hoy en día. Bueno, pues esa vida de los bohemios durante aquella primera mitad del siglo XIX en París es lo que vamos a disfrutar la próxima semana en el Gran Teatro Falla. Lo que seguimos haciendo, sobreviviendo, el amor siempre presente, la pobreza, desgraciadamente también, los sacrificios, y como tú dices, Luis Miguel, la muerte, ¿no? Bueno, invita a todas las personas que te están escuchando, ¿todavía quedan entradas en taquilla, Luis Miguel? Pues mira, yo estoy muy contento, porque la verdad es que tenemos un público en Cádiz que no sé si es que nos lo merecemos o no nos lo merecemos de lo buenos que son, porque realmente está prácticamente lleno ya el Teatro Falla, quedan entradas, quedan algunas entradas, porque el Teatro Falla es muy grande, y yo siempre digo lo mismo, que en la parte de arriba, que ahí la gente le da un poquito de reparo, pero en la parte de arriba se escucha de cine aquello ese, yo me he subido una vez al gallinero con unos invitados que tuve, y se oye estupendamente arriba del gallinero, porque tiene una acústica, ese Teatro Falla, que es una maravilla. Y yo animo a los retagados que se pasen por taquilla o lo compren por internet, y bueno, prometo que la próxima vez, en vez de una, pues vamos a ver si podemos hacer dos funciones que ya te adelanto, que es una primicia, será en marzo del 2023, en la primavera del 2023, y vamos a traer además la nítica Turandot, con ese mes subdorma, esa área de mes subdorma de tenor que todo el mundo ha oído y que todo el mundo le encanta. Qué bonito, y dices tú que el público de Cádiz es bueno porque no es tonto, porque le gustan las cosas buenas a Luis Miguel, dicho sea que pasa. Hombre, yo, me parece que es gente inteligente y sobre todo, a mí lo que me gusta de los gaditanos, del público del Falla, es que son, sienten mucho, lo sienten todo, lo viven con un cariño especial, y eso se demuestra luego con esas famosas palmas que nos tocan siempre al final, y que tanto nos emociona la compañía, y que siempre estamos esperando al final de la representación que se vuelvan a repetir. Cuando está, y está hecho por grandes profesionales, Te vuelve a acompañar un año más el coro siciliano, ¿verdad? Sí, el famoso coro siciliano que nos emocionó con ese coro de esclavos en la última representación, y que ahora ellos son, los italianos son reyes de la ópera, y ellos la OE la van a dominar, bueno, a las mil maravillas. Traemos el coro siciliano, traemos nuestra orquesta sinfónica de Ópera 2001, que precisamente yo estoy ahora aquí en Valencia con los ensayos, y mientras hago la entrevista contigo, pues tengo de fondo la maravillosa música de Cucini, aunque creo que vosotros no lo podéis percibir. Bueno, nosotros estamos viendo, estamos viendo tu obra, tus actores, y también la música, la tenemos de fondo, no te creas, también estamos disfrutándola. Ah, estupendo, estupendo. No, pues te decía que traemos nuestra orquesta sinfónica, el coro siciliano, obviamente, y luego traemos pues grandes solistas, gente que ya conocen en Cádiz, como por ejemplo Francesca Brunen, que hace un papel maravilloso en Z. Pero luego tenemos gente nueva también, tenemos también, por ejemplo, en el papel de Marcelo va a venir un cantante español de Cataluña, que es Guillén Bateori, que es un nuevo descubrimiento de Ópera 2001, y que le auguro un gran éxito en su carrera profesional. En fin, como siempre, tratando de traer gente maravillosa, y tratando de, pues eso, de emocionar al público, y que la gente salga encantada de esa tarde y que vayan a pasar en Cataluña. Pues Luis Miguel, la semana que viene te esperamos aquí en persona, ¿eh? No nos vaya a faltar. Bueno, tengo que intentarlo, porque son tantos viajes. Mira, hoy me pillas en Valencia y pasado mañana tengo que estar en Murcia, y así es mi vida. Pero bueno, yo contento, porque ahora, después de esta pandemia, con todo lo que nos está cayendo de la guerra, la inflación, los problemas, la política y todo, que podamos trabajar, que podamos hacer algo que nos gusta, como es la ópera, que es un espectáculo maravilloso, y que podamos ir a ciudades tan maravillosas, con gente tan maravillosa como Cádiz, pues mira, hay que dar gracias a Dios, porque mejor que eso no hay nada. Un abrazo muy fuerte y buen viaje desde Valencia, desde donde te encuentres, hasta tu tacita de plata. Aquí te esperamos con los brazos abiertos. A ti y a toda la compañía lírica Ópera 2001. Muchas gracias, Manoli. Un abrazo fuerte para todos. Y viva el arte. Y con arte continuamos, señoras y señores, porque el invitado que tenemos ahora con nosotros se llama Fernando Soto. El arte flamenco le corre por las venas, le viene de cuna. Es un artista, pero de los de verdad, de los que nacen muy poquitos al cabo del tiempo y de los años. Su hábitat natural es el directo. Tiene innumerables trabajos en su haber. Transpira con su presencia solo verdad, verdad y autenticidad. Señoras y señores, yo no quiero perder el tiempo. Pues yo tengo aquí muchas cosas que contar de él, pero que las cuente el mejor dicho, ¿verdad? Fernando Soto, qué honor tenerte aquí con nosotros. Un placer, un placer, Manoli, de estar aquí con todos vosotros y que se haya acordado de este pequeño artista como es Fernando Soto. Pequeño artista. Mira, a mí me encantaría que comenzaras. A mis compañeros le pediría que me quitara el sonido de realización del oído. Eso, el sonido, el sonido del oído, eso sí. Gracias, compañero. A mí me gustaría que tú empezaras cantando por lo bajini, porque te tienes que cuidar la garganta, porque el próximo sábado tenemos una cita contigo en la Peñala Perla de Cade. Exactamente. Pero a mí me gustaría que comenzaras calentando el ambiente. ¿Con qué te arrancarías en este momento de la mañana? Esto es un atraco a mano armada. Pues no sé, voy a... Te voy a hacer una cosa, a ver lo que sale, lo que se me ocurre, Manoli. Voy a hacer un poquito por bolería y dice... Hay callarse por un momento La tona y la cigirilla Porque en la senda del viento Mi cante va de irruilla Arza que toma, señoras y señores. Fue esto y mucho más el sábado que viene en la Perla de Cade. ¿Y quién es Fernando Soto para esa... Con perdón ignorante que todavía no lo sepa. A ver, ¿quién es Fernando Soto? Pues mira, yo soy... Vengo de Jerez, de la frontera. Hombre, casi nada. ¿De qué barrio? Del barrio de Santiago. Hombre, qué barrio más malo. Llevo prácticamente toda mi vida cantando y bailando. No he tenido otro oficio nada más que cantar y bailar. Eso lo dicen todos, tú lo sabes, ¿no? Sí, pero yo lo puedo decir porque me costa, porque yo no he tenido otro oficio, nada más que cantar y bailar. Y todo lo que tengo lo he ganado con mi arte. ¿Quién era tu padre, tu madre y tu familia? Porque creo que tiene que ver mucho contigo, ¿no? Bueno, mi padre y mi madre no fueron artistas. ¿Ah, no? No, no son artistas. Los que son artistas vengo de familia de Torero, como es Rafael de Paula. ¡Upre, casi nada! ¿Era tu tío? Sí, es primo hermano de papá. Y tío José de Paula fue un antepasado mío también. Y cada equi tiempo salimos algún artista y en esta época me tocó a mí. ¿Y de tu familia cuántos hermanos sois? Somos cinco, conmigo soy el pequeño cinco. Tú eres el pequeño y de los cinco, ¿cuántos artistas hay? Yo nada más. ¡Olé! Salí yo nada más. Mis hermanos no saben ni tocar las palmas, ni bailar, ni nada. Fíjate, claro, cada cierto tiempo pues sale un genio. Y le tocó por pequeño de la familia. No parece ni que sean mis hermanos, porque los ve y dicen, con el arte que tiene uno, ¿cómo puede otro, no? Tener tanto malaje, ¿no? Exactamente. Qué bueno. ¿Tú te acuerdas la primera vez que te subiste a un escenario? Sí, perfectamente. Fue en una feria de Jerez de la Frontera. Tendría yo como siete años, ocho años. Pero no estaba cantando flamenco, no me subía a cantar flamenco. Me subía a cantar sevillana. Había un coro rociero que se llamaba Blanca Paloma. Sí. Donde mi hermana de jovencita, por ahí es donde se sacaba el novio, el novio se apuntaba, pues ella se apuntaba al coro. Y yo iba de lazarillo, porque mi madre y mi padre no la dejaban. Como eran de los antiguos. En aquella época. Las cosas de los antiguos. Y entonces me tenían que llevar de lazarillo. Y el director del coro, al escucharme, que yo afinaba, yo cantaba con paz, la sevillana, pues me pusieron como de mascota en el coro rociero. Y ahí fue mis inicios, Manoli, en el coro rociero. Pero a mí me ha dicho un pajarito que la sevillana que cantaste en la Feria de Jerez, la primera vez, ¿estaban escritas por ti? Escrita por mí no. A ver. Lo escribieron cuando yo entré en el coro y se inspiró el autor, que era un componente del coro. Y esa sevillana, pues ha venido conmigo prácticamente a lo largo de mi vida. ¿Por qué? Porque cuando había ese programa que había en Canal Sur, de Yo Soy del Sur, que presentaba María del Monte, tuve el honor de hacer esa sevillana, de cantarla. Y para mí fue una alusión muy grande, ¿no? De recordar de dónde yo venía y de dónde yo empecé. ¿Cuántos años tenías tú? Pues yo tenía como siete, ocho años. ¿Y cómo sonaban aquellas sevillanas? Vea de que yo me ubique, Feria de Jerez, en una caseta. ¿Te acuerdas de la caseta? El Templete. El Templete. Y ahí un niño de siete, ocho años, se sube al escenario y se pone a cantar así de bien. Y cantaba y decía... Hay un almonteño mabicho que las mata de Romero. Hay que las mata de Romero, un almonteño mabicho que las mata de Romero. Un almonteño mabicho que las mata de Romero. Que las mata de Romero quita pena peregrino y hace bueno rociero. Quita pena peregrino y hace bueno rociero. Y un espectáculo verlo, ¿eh? Porque mientras que está cantando está marcándose los pasos por Sevilla. No lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Es que no se puede. Cuánto arte transpira tu piel y tu cuerpo, ¿eh? Cuánto arte. Y además, ¿es que lleva Lola Flores en sus adentros y en sus afueras? Es mi musa. Es tu musa. Es mi catálogo de representación. Siempre viene Lola Flores, ¿no? Lola Flores, La Paquera de Jerez, Manolo Caracol, La Pesla de Cai, El Beni me quita como todo el sentido. ¿Ha dicho algo, chiquillo? Porque El Beni era muy caracolero. Y después de Manolo Caracol me gusta El Beni. Después de Manolo me gusta El Beni porque mejor que canta por Manolo Caracol. El Beni ha hecho uno de los... Es que era muy caracolero. Era muy caracolero. Y bueno, y esa planta de él, ese estilo... Bueno, esa elegancia. Yo le he robado muchas cosas al Beni porque El Beni se ponía su micrófono en el bolsillo de la chaqueta. Y eso puede ser... Yo se la he mangado, la verdad, te lo digo. Pero con qué elegancia lo hacía, ¿eh? Muy elegante. Tan derecho, tan que estirara. Era un duque. Era un duque o un rey. Sí. Era una planta que se la ha llevado él. Ni vos. De Santiago y el otro del mentidero. Qué rebujina. Qué rebujina más grande. ¿Y ahora en qué andas metido, Fernando? Pues mira, ahora estoy haciendo... Me hace falta... Estoy... No voy a grabar discos porque ahora me hace falta mucho el dinerito después de esa pandemia que ha pasado. Entonces estoy haciendo muchos conciertos en directo porque meterme a grabar un disco es encerrarme muchos meses. Y no está ahora la economía para encerrarte muchos meses. Necesito generar. Entonces estoy ahí haciendo una cosita porque el año que viene se cumple 100 años de Lola Flores. De cuando nació Lola Flores. Y entonces estoy haciendo ahí un espectáculo que quiero rodar el espectáculo el año que viene con un espectáculo dedicado a Lola Flores. Cuéntanos un poquito, ¿no? Ay, es que eso es secreto, Manoli. Pero bueno, se va a titular 100 años de Lola. Y entonces voy a hacer un ramillete de ese abanico que tenía Lola Flores, que tenía, que igual que te hacía una poesía muy bien dicha, que cantaba una rumba muy bien dicha. Bueno, la otra lengua que hacía, ¿no? Exactamente. Voy a coger un poquito de todo eso de ella. Y bueno, y decir que este sábado estoy en la peña de la perla, que no se lo podéis perder. Porque voy a estar con ese cuadro que llevo tan maravilloso de músicos y artistas. A ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que te acompañan? Pues mira, me acompaña Manuel Heredia a la guitarra, Mercedes Pantos a las Parmas, Agui de Jerez a las Parmas, y David Gavira de aquí de Cádiz a la percusión. Hijo de Manoli la de Gertrudis, casi la idea, Ángel Gavira, casi nada. Y muchos artistas invitados de todos los amigos que es del arte, de la música de aquí de Cádiz, que van a venir a acompañarme y a dar una pincelada. ¿Y qué es lo que nos vas a interpretar? ¿Tienes ya los cantes elegidos de lo que nos vas a interpretar el sábado? Sí, tengo algunos. Me voy a acordar mucho de Lola, porque Lola es mi musa. Y me voy a acordar mucho también de Bambino, porque Bambino fue un artista que lo están valorando ahora, al cabo de... Como marcó una época, ¿verdad? Pero no fue valorado en su día, Manoli. No, desgraciadamente no. Desgraciadamente no. Ahora sí, hay que morirse para que la gente te valore, por desgracia. Pero voy a hacer cosas de ello y me voy a acordar un poquito de donde vengo, de Jerez de la Frontera. De Jerez, casi nada. ¿Qué es Kai? Exactamente. Bueno, y a que no se te ocurre ahora mismo algo de Bambino. ¿Una cosita de Bambino? Esto dice... Quítame el beso de noche, déjame solo en mi calle y olvídate de mi nombre. Quítame el beso de noche, déjame solo en mi calle y olvídate de mi nombre. No se puede cantar con más sentimiento, señoras y señores. Bueno, y esto hay que unir lo guapísimo que sale en ese escenario. ¿Cómo vas a salir vestido? Cuéntame. Pues mira, voy a salir... Hay que mimarlo mucho también, ¿eh? Sobre todo. Todo es muy importante. A mí me gusta mimarlo porque siempre yo voy acompañado de eso, ¿no? Fernando Soto siempre cuando dicen, Fernando Soto es elegancia y siempre procuro de tener eso, de llevarlo a escena, el traje de chaqueta no puede faltar y el perfume no puede faltar y tus manos en condiciones y tus cosas y eso lo bueno. ¿A qué huele? ¿A qué huele Fernando? A un perfume que es secreto porque todo el mundo lo quiere saber. Nada, nada. Único, un perfume único. Bueno, pues ya lo están ustedes escuchando. No podíamos entrar mejor en el otoño que escuchando a Fernando Soto. Bueno, que queremos tantísimo a Jerez de la Frontera, que ha dado tantos genios en la música, ¿no? Tú también canta Manuel Alejandro, ¿no? Sí, me fascina Manuel Alejandro. Estuve con él el día 12 porque fui con Tomás Aguerrero a la Macanita, que está haciendo un espectáculo dedicado a Manuel Alejandro, y fuimos a Madrid al Teatro de la Zarzuela y yo fui como artista invitado. Y estuvo don Manuel Alejandro y me hice una fotografía con él, mi primera fotografía que tengo con él y para mí me encantó porque es un genio de los genios que tenemos en España, que tienen que descubrir la nueva generación, porque mucha nueva generación canta sus canciones pero no saben quién es Manuel Alejandro. Y la nueva generación tiene que investigar quién es Manuel Alejandro. Las mejores canciones que ha habido en muchas décadas han sido de Manuel Alejandro. Yo creo que la banda sonora de España es de Manuel Alejandro. Tanto de Rocío Jurado, de Rafael, de Julio Iglesias, etcétera, etcétera, ¿eh? Sí, sí. La banda sonora de España creo que es Manuel Alejandro. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuál es la que más te gusta de Manuel? Dice, no me digas porque todas, no, no, no. Dime una que te arrebate el alma, Fernando. Me gusta que sabe nadie. ¿Qué sabe nadie? Lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Además me siento muy identificado con esa canción. Bueno, yo creo que todo el mundo, ¿eh? Sí, ¿no? Todo el mundo. Cada uno en su gremio, ¿no? Sí, sí, cada uno en su gremio, en sus ideales, en sus religiones, en sus gustos. Como diría Rocío Jurado, ¿verdad? Exacto. ¿Qué sabe nadie? ¿Qué le importa a nadie, no? Lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Pues qué bonito, todo eso lo vamos, se nos va a poner la carne de gallina, querido Fernando. Bueno, también surgieron, tú has hecho algunos discos, ¿no? Tienes unos cuantos discos. Sí, tengo tres en el mercado. ¿Cuáles son los que tienes en el mercado? Pues mira, el primero se llamaba, en el año 99 era yo un crío, tendría yo 15 años. Se titulaba Muriendo de amor, luego en el 2011 saqué Fernando Soto. Todo de flamenco, o copla también. Un variado de pescado frito, como yo digo. A ti te gusta mucho el pescadito frito, Fernando. Me encanta, me encanta el pescado de la bahía. Y variado, ¿verdad? Y variado, variado, me gusta más variado. Poder elegir. Sí, podré elegir. No me acuerdo qué estaba diciendo, Manoli. Sí. Los discos, los títulos de los discos. Tengo Fernando Soto y el último que fue Bambineando, que fue dedicado entero a Bambino. A Bambino, como no podía ser de otra manera. Y también surgieron espectáculos maravillosos como Flamenco Cuple, ¿no? Sí. O aquella niña de la venta, ¿no? Exactamente. O aquella bomba gitana, con tú las flores ahí en el escenario, ¿no? Sí. ¿De qué te sientes más orgulloso hasta este momento, de todo lo que has hecho? Me siento orgulloso siempre, como decía Manuel Alejandro, siempre de lo último que haces. Te tienes que estar orgulloso siempre de lo último que haces. Pero bueno, no sé con qué deocortarme, ¿no? No sé qué deocortarme ni porque me gusta todo lo que ha hecho. Porque si no me hubiera gustado, no lo hubiera hecho. A mí todo lo que hago es porque me gusta. Si no me gusta, no lo hago. Hombre, que no se puede hacer algo que no te guste porque entonces no lo transmite. Exactamente. Claro que sí. Yo soy un artista muy apasionado. Yo soy un artista que lo tengo que defender porque me guste. Si no me gusta, no lo voy a defender. Y entonces, no me puedo cortar ningún dedo porque todos los dedos me hacen falta. Hombre, como los hijos, cada uno, ¿verdad? De una manera de ser distinta y ¿quién va a decir que tú nos quieres? Pues quieres a todos. Y de seguidores y admiradores y club de fans, para todos los gustos. Ahí van los nietos, los bisnietos, los hijos, el padre, la madre, el abuelo. Van todos, todas las generaciones. Exactamente. Yo cuando voy por la calle siempre hay un, hay para mi abuela una foto de mi caselo, para mi tía, para mi madre. Siempre, siempre hay alguien ahí de la familia que cuando me encuentra siempre quiere una foto o un vídeo. Bueno, pues el tiempo, ay, qué pena. Se nos ha ido, Fernando. ¿Qué se nos queda en el tintero? Se nos queda mucho, muchísimo. Pero yo quiero que venga otro día, por eso quiero que se quede el tintero lleno para que venga otro día y nos haga disfrutar de la vida, nos llene de arte nuestro programa. Pero, ¿qué te gustaría decir que no hayamos dicho? Bueno, también me has comentado a micrófono cerrado que tiene una experiencia con Jesús Quintero en la Feria de Sevilla, ¿no? Sí. Cuéntame. Sí, en gloria esté, pobrecito mío. Bueno, a último de los noventa, siempre todos los artistas cuando terminábamos de cantar, había, al lado de Río tenía él una choza hecha de paneles. Al lado de Río Guadalquivir, en la Feria de Sevilla. Sí, Feria de Sevilla. No tenía una caseta, tenía una choza. Tenía una choza que había hecho de tablas, era una cuadra, una cuadra por dentro, estoy llenando de alfombras, pero era una cuadra. Y ahí parábamos siempre que terminábamos, las 3, las 4, las 5 de la mañana, donde íbamos a casa de Jesús. Y allí te encontrabas personajes de todo el mundo, de todas... Y de todos los estilos. De todos los estilos, te podías encontrar a un duque. La baja cuna, la alta alcurnia, los artistas, los bohemios. Sí, la infanta Elena, podía estar por allí también muchas veces. Te podías encontrar muchísimos personajes, ¿no? Y cada uno de su padre y de su madre. Y siempre nos daban allí las claras del día. Y nos trataban muy bien, la verdad. Hombre, con tanto artista y tanta gente tan maravillosa. Y también te hice una entrevista, ¿dónde fue? ¿En el Loco de la Colina? En el Loco de la Colina. En el Loco de la Colina. Sí, fue al principio de yo salir al escaparate musical. ¿Eraste un niño? Bueno, tan joven no era porque... Porque el Loco de la Colina hace ya unos cuantos años, ¿eh? Sí, pues puede ser una década. Sí, una década. ¿Tú tendrías cuánto? Pues yo tendría como 28, 25 años tendría yo. Porque era lo primero de yo salir a la plataforma musical. Yo salía... A mí me conoció por mi primo Antonio, por Pitingo. Ah, Pitingo. Porque yo trabajaba con él, iba en el espectáculo. Y cuando él me visteó en el espectáculo, en su oblería, que se llamaba su espectáculo, él me dijo, tú tendrías que venir al programa conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Que me cogió muy verde, muy verde. Y entonces, pues yo no sé ni las respuestas que le dije. Estaba muy nervioso, me imagino. Muy nervioso. No lo viví, las cosas de la juventud. Pero bueno, pero eso se me queda para mí y lo escribiré en el libro, si escribo un libro algún día. ¿Y tú cuando lo tenías enfrente a Jesús Quintero y lo que significaba en los medios? ¿Tú cómo estabas en ese momento? Como un flan, Manoli. Estaba como un flan. Yo no sé las respuestas que le di. No me acuerdo. He estado esta mañana buscando en YouTube, pero no está. Que voy a ver a ver si lo puedo encontrar. Y a ver si la próxima vez que venga... Sí, lo traes, lo disfrutamos juntos. Pues Fernando, te deseo muchísimo, muchísimo éxito porque te lo mereces. Muchas gracias. Y sé que eres un currante que lo mira todo al detalle, que lo ensaya todo para que todo salga lo más perfecto posible con las improvisaciones que son las que te hacen los duendes que salgan en un momento que nadie espera. Así que el sábado, a partir de las 10 de la noche, vamos a estar en primera fila. No, no te pongas nervioso. No, no, no. Vamos a estar en primera fila disfrutándote y sintiéndote y que la carne se nos erice de ver tanto duende y tanto arte. Muchas gracias. Oye, ¿por qué no te despide con algo de mi Manolo Caracol? Vale. O de mi Beni de Cádiz. Vale. Tanto monta, monta, tanto. Me voy a acordar de Manolo y hace que decían... Le ponen color moreno, que es el color más bonito que los gitanos tenemos. Le ponen, le ponen color moreno, que es el color más bonito que los gitanos tenemos. Oye. Mira. Ol y ole. Ajá. Mi Fernando Soto, señoras y señores, y el de todos ustedes, hoy aquí poniéndonos la carne de gallina y el sábado en la Perla de Cádiz. No se lo pierdan. No lo he pretendido, señoras y señores. Hoy estás saliendo Cádiz contigo con mucho arte, no por mi parte, sino por la parte de los invitados, dicho sea de paso. Opera 2000, nuestro Jesús Quintero que se nos ha ido, ahora nuestro Fernando Soto, que no se puede decir con palabra lo que acaba de dejar aquí en este plato de Onda Cádiz Radio y Televisión. Y por si eso fuera poco, vamos a terminar con poesía de uno de los grandes poetas que tenemos en nuestra tierra, como es Ignacio Santo. Sí, ahora sí, Fernando Soto e Ignacio Santo. Sea usted bienvenido, Ignacio. Bien, Ayada. Gracias, Manoli. Y gracias a los oyentes que te dispensan en esa atención. No, a mí no. Y muchas gracias por el éxito de este conjunto que has logrado hoy para que el programa pueda resultar redondo. Pero sin pretenderlo, ¿eh? No me había dado cuenta, ha surgido y me estoy dando cuenta a medida que va pasando y digo, vaya tela, el programa de hoy, las musas, los musos, los duendes, todos se han unido, ¿verdad? Todo es preciso. Todo, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ¿y quién es Ignacio para esas personas que no te conozcan? Bueno, pues Ignacio es un profesor nacido en San Fernando que ha dedicado 40 años de su vida a la docencia y los últimos 25 como componente de un equipo de psicopedagogos que trabajaba en la localidad de Chiclana, dependiendo de la Junta de Andalucía. Y hemos trabajado con la discapacidad, con todos aquellos alumnos, familias y profesores que han tenido alguna necesidad vinculada al infortunio de tener algún tipo de trastorno. Oye, precisamente tuvimos aquí a una poeta de Lima, de Perú, también psicóloga, pintora y poeta, y nos empleaba la poesía como terapia. Terapia para el que lo escuchaba, pero también terapia si escribía y te desahogabas, ¿no? Lo importante que es la poesía. Para ti, ¿qué significa la poesía, Ignacio? Vamos a ver. La poesía es una forma de vida que planifico como alternativa a mi función docente una vez que me jubilo. ¿Nunca antes? Sí, antes sí escribía, pero escribía en prosa. Y tenía una cantidad de información, de vivencia, esa singularidad que las personas con discapacidad, sus familias, que parecen que son poliédricas, están dotadas de unas virtudes especiales para la resignación, para la esperanza, para tolerar el dolor, para ver dónde apenas luce la luz, un brillo excepcional. Todo eso estaba allí acumulado y tenía que brotar de alguna manera. Y me parecía que la narrativa era un poco extensa y difícil para expresarlo. Y creía que era más punzante, más breve, más concreta, más directa, la poesía. Y por ahí cogí. ¿Y te acuerdas de algún poema que signifique todo esto que nos acabas de contar? Bueno, por aquí tengo uno. Yo no recuerdo ningún poema mío. No tienes memoria para recordar. No tengo memoria, pero lo he marcado por aquí porque... silencio, te lo busco con rapidez. A ver, a ver, Ignacio, ¿dónde está crisisita? Te lo he buscado. Lo distinto, entre líneas, en el límite de tu mirada. Dice una psicóloga famosa, Rita Jordán, la mayor parte de lo malo del autismo proviene de cómo lo percibimos. El autismo es un trastorno profundo, grave, muy grave. Entonces, yo que tenía que tratar con aquellas personas que lo tenían, crearle a los de esperanza a sus padres y gestionar con la administración las posibilidades de dotarle de los mejores recursos para que las brisnas de luz que existen en todas las personas se forjaran y crearan expectativas de futuro, pues me sentía en muchos casos impotente. Y así está reflejado un poco aquí. ¿Y conseguiste algo a pesar de tantas impotencias? Sí, 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 sí. Se consiguen cosas. Se consiguen cosas porque las personas no somos esféricas, somos poliédricas, tenemos aristas, y por esas aristas penetra la luz. Y esa luz permite que muchas personas, muchos niños con estas características, pues hayan progresado en el ámbito, a lo mejor no del desarrollo del lenguaje al igual que los demás, pero sí como capacidad de comunicación. De relación. Si su ámbito social ha sido muy limitado, muy restringido, a través de actividades lúdicas como puede ser el sur, el contacto con los animales, los caballos, ahí generan ellos una empatía que no existe de mal tú propio y genera una vivencia de satisfacción en ellos. Y en su familia. En su familia, en todo su entorno. Que son los faros que tienen que iluminarle durante toda su vida. Pues sí. ¿Y qué es lo que dice ese poema? Pues dice, en la sombra del vestíbulo donde habitas, en tu esquiva mirada, en tu diluido conversar, desde la cercanía que infinita hace la distancia entre las bambalinas inconesas del teatro de otra vida, en tu ausencia creces, sientes. Y yo, supuesto valedor de infinitos límites, sin pasaporte que me permita traspasar la frontera donde lo común no sea desorbitado, donde lo frágil sea invisible, donde tu contacto diste mi pulso, donde los reales clíceses están en coneso mundo, quiero que abandones la impenetrable coreografía de ese universo de profundo azul. ¿Dónde puedo reclamar? Grandioso. Pero grandioso. Refleja un poco la impotencia de que a pesar de todo el esfuerzo, siempre te quedas con la sensación de... De que has hecho poco, que podías haber hecho más. Que podías haber hecho algo más. Eso nos pasa muchas veces. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Es la verdad. Mucha. Bueno, La alcoba del viento. Qué nombre más bonito para un libro, señoras y señoras. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Que se va a presentar el próximo viernes, que es el Día de la Patrona. La Patrona estará en ese momento... El jueves, jueves. El jueves estará paseando por las calles gaditana. Y en el espacio, Fernando Quiñones, tú lo estarás presentando junto a un gran número de amigos poetas. Qué bonita la imagen de esa alcoba, con esa cortina movida por el viento, y con ese fondo de paisaje, ¿no? De verde y de cielo. Cuéntanos un poquito qué representa para ti esta imagen que estamos viendo y este título de tu último libro. Bueno, ahí la editorial Es Libre consiguió plasmar la idea que yo le quise transmitir. Alcoba y viento es como un micro universo donde el confinamiento nos metió. Yo, donde tuve la necesidad de pasar 40 días recluido por la alternancia del COVID en el domicilio y aquella alcoba alojó muchos recuerdos y, como dice Borges, somos lo que recordamos, fragmentos de espejos rotos. Pues todos aquellos fragmentos de espejos rotos de la memoria lo fui componiendo y me sirvió para construir este proyecto. El viento, el viento venía a acariciarme de forma terciopelada, a quitarme la nebulosa que aquella circunstancia dramática del COVID nos había impuesto a todos, a todos, y al mismo tiempo, pues, a abrirme un halo de esperanza en que se podía transmitir sensación de esperanza, de dolor, de angustia, de ausencia, pero siempre desde una óptica positiva y con la intención de que el lector, cuando lo lea, crearle una inflexión que le lleve a la reflexión. Porque realmente los poetas debemos de provocar en los demás un pellizco hacia la reflexión. Pues sí, dejarnos pensando. Todos podemos ser algo mejor. Claro que sí. Bueno, y desde ese balcón por el que entraba el viento, en ese tiempo de confinamiento, ¿tú qué veías, tú en qué observabas y qué intentabas reflejar en cada página blanca que tenías en tu mesa, en tu escritorio? Sí, allí la lectura y la música eran los componentes vitales. ¿Qué tipo de música? Yo me apoyo en el jazz porque me relaja, me abstrae y me mete en la lectura de una manera muy cómoda y muy fácil y profunda. Pero el ventanal, el viento, la luz, mirando al sol naciente, al levante, pues me permitió fijonear en la vida de todos los demás que estaban tan constreñidos como yo. Entonces veía a la gente pasear y paseaba por entre velas que no eran nada más que la ropa tendida. Y yo fui entrando en un mundo aficionado de qué ocurría en la mente de cada uno de aquellos. Veía a algunos chicos jóvenes o chicas jóvenes que trabajaban y hacían ejercicio físico para mantenerse. Pues todo aquello fue creando un mundo singular sobre el que construir algunas ideas que están reflejadas en el texto. Alguna vecina que la veía permanentemente asomada a la ventana, sola, y sigue haciéndolo lamentablemente, me transmitía la ausencia, el abandono, la soledad. En otros momentos me acordaba ese enclaustramiento de determinados sectores productivos como era la industria del ocio y decía, ¿y esta gente a qué se van a dedicar? Entonces eso me arrastró a pensar en el futuro o en cómo vivían algunas de esas personas. Eso me llevó a construir mis tacones. Y bueno, una vez que terminé, o no terminé, sino que creí oportuno que no solo habría que mirar hacia afuera, sino que habría que mirarse hacia adentro. Y eso me provocó una desnudez temporal, porque cuando miras para adentro, pues no cabe duda de que entras en tu mundo, en tu vida, en tus etapas, y tienes que hacer una exposición de tu interior. Y en esa exposición... ¿Y cuál es la que representa esa exposición de tu interior? Para despedirnos con ella. A ver, ¿cómo se titula? Hay una que dice... A ver, a ver... Algo de nosotros quedará. La calma del libro. Algo quedará. Está mirando... Ya uno cumple algunas décadas y dice así. Cuando un universo alado nos sobrevuele y el ocaso con su tul nos vista de mayores, cuando nuestras torpezas de apariencia senil alejen la vitalidad del junco que un día lucimos y el viento ya no las agita, para entonces, los erguidos girasoles marchitos y sumisos saludarán a la escarcha de los fríos del oeste y avistaremos el invierno que ensimismado se quedará en nosotros. Ya no lucirán otras primaveras, aunque bajo nuestros pies broten tiernos tallos de nueva siembra. Algo de nosotros quedará. Qué bonito, qué verdad, ¿eh? Qué verdad, pues se nos ha ido el tiempo. Se queda algo, se queda mucho. Mis tinteros siempre están llenos, Ignacio. No sé qué me pasa, que siempre se queda lleno de cosas. Pero, ¿te gustaría añadir, antes de despedirnos, algo más? Bueno, yo invitar a todo aquel que tenga afición a la literatura o a la poesía, que se acerque, porque el día 6 vamos a disfrutar con piel, con piel. Porque van a estar un colectivo de compañeros recitando que van a representar a las distintas tertulias o foros que existen en Cádiz y que dan cuerpo a una inquietud literaria que la localidad aloja y que es bastante rica. Y como no, contaremos con tu voz. Bueno, bueno. Aunque yo no podré estar, pero... Tu voz es para... Tengo que estar con mi patrona, pero estaré allí. No dejo a mi gente, a mis poetas, nunca sin mi colaboración. Es un placer. Tenerte aquí con nosotros y sentir la vida que podría ser la vida de cada uno de nosotros. Mucho éxito. Gracias. Gracias. A ti y a vosotros. Y a ustedes, señoras y señores, gracias también por estar con nosotros cada día y mañana a la 1 y 30. Les espero aquí, en Cádiz Contigo.